Y otra vez, con un pico y una pala, quiero saber, como hacer que tu te finges en mi, si yo estoy enamorado Quiero saber, que tiene el que no tenga yo, que no tenga yo, déjame entrar, a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo dar este amor, mi amor Déjame entrar, a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo dar este amor, mi amor Con amor, con amor, con amor, locura En lo que dice banana, haciendo melodías Si tu supieras cuanto estoy sufriendo, porque se dice que no soy tu dueño, este dolor me está consumiendo Quisiera amar sin limitante el tiempo, como quisiera que esto fuera un sueño, y estar contigo en cada momento, pero es muy triste porque ya tienes dueño Déjame entrar, a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo dar este amor, mi amor Déjame entrar, a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo dar este amor, mi amor Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada, siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tu sabrás, que di todo lo que pude dar Y ahora, a tu corazón, que yo quiero solo dar este amor, mi amor Y ahora tú no te vas, así como si me hagan Y tú te vas, acortándome la vida, acortándome la vida, acortándome la mirada Y tú te vas, y yo, pierdo entre la nada Y tú te vas, me quedan las palabras, y el amor que me jurabas Y tú te vas, oh, 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 oh Con amor, con amor, con amor Amor jugado, me tomas, me dejas y me esprimes y me tiras a un lado Te vas a otros hielos y regresas como los colibrís Me tienes como un perro a tus pies Otra vez tu boca y se ensaca, vuelve a caer en tu piel Vuelve a mi tu boca y provoca, vuelvo a caer en tus pechos y en tu par de pies Labios compartidos, labios divididos Yo no puedo compartir tus labios, me comparto el engaño y comparto mis días Yo no puedo compartir tus labios, oh amor, oh amor compartido Yo te prefiero, fuera de foco, inalcanzable Yo te prefiero, irreverensible, casi tostable Tus ropas caen, lentamente Soy un espía, un espectador Y el ventilador, desgarrándote, sé que me excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi persiana americana Loco, fantasma Con un pico y una pala Con amor, con amor, con amor, con amor Tú eres una joven, agradable En el instante previo Es como un desgaste Una necesidad Más que un deseo Estamos en el verde De la carniza No se a punto de caer No sientas miedo Sigue sonriendo Sé que te excita pensar Hasta dónde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi persiana americana Con mucho cariño Con mucho cariño para Luis de Villa Dominico Sigue siendo la locura Un señuelo Hay algo oculto en cada sensación Que ya parece sospechar Parece descubrir En mi debilidad Los vestigios de una hoguera Con mi corazón se vuelve delador Traicionándome Por descuido Fui víctima de todo Fui víctima de todo alguna vez Un suave látigo Un suave látigo Una premonición Dibujan llagas en las manos Un dulce palpito La clave íntima Se van cayendo de mis labios Le dije que no volvería a querer Que se robió mi corazón En su sonrío y me confesó Sorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Quizás por un tiempo no encontrarás A ti que te merezca de verdad Sin querer muchas veces te caerás Con lo que menos penses no pensarás Pero para el amor ya verás La esperanza no tarda en llegar Sabes que al mirarte no sientes lo mismo Que siento yo Cuando te beso, te rozo la cara Hay que tomar una terrible decisión Mientes Cuando tu boca me dice que me quieres Y que no hay nadie que por ti te mueres Que por amarte he llegado a la locura Y sin tu amor se vive en penumbra Siempre tú me decías Que me amabas, que era tu vida Yo esperaba todo de ti Porque de mí todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Tu amor? ¿Ese amor que me curabas tú? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Tu amor? ¿Tu amor? ¿Ese amor que me curabas tú? Dejaré que el tiempo cure todas las heridas Y aunque me quemé por dentro Sé que voy a renacer Cuando el cielo llora Nunca nadie le pregunta ¿Dónde duele porque llueve? ¿Y porque deja de llover? ¿Qué es lo que pasa? Si todavía estoy vivo Todavía respiro ¿Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro Después de ti? Después de ti ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada ¿Cómo voy a llenar Este espacio vacío Después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? Para empezar Me levanto de la cama Y voy vistiéndome Así como así Gracias a Dios Tú no puedes verme Llorando por ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós Que me duele por dos Solo esperar La soledad La soledad Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós Que me duele por dos Es una pena Un día sin ti Que dulzura Con amor Con amor Con amor Para Carlitos Y Marta Quienes Quienes saber lo que hago Controla mis pasos Si veo o no veo O charlo con alguien Te juro mi vida Como me duele Lo mal que me tratas Lo mal que me tratas Yo no sé Cuánto soportaré Que me trates así No entiendes Que tú eres mi amor Y yo te amo A ti No mi amor No dudes de mi Te amo yo a ti Y no hay nadie más No mi amor No dudes de mi Yo soy para ti Y es tuyo mi amor Sin pensar Escribiré tu canción Yo no sabré Si pueda con la pena Y el dolor Sé que estás Sin poderme mostrar Que tu amor es mi paz Quiero saber si el amor es Lo que tú no sientes Quiero sentir si el amor es Volar para siempre Volar para siempre Con amor Con amor Con amor Y esta es para vos Alejandro de Ticarribia No sé bien No sé bien qué está pasando O será la ángel del amor Siento ganas de llamarte Y verte Ya decimos el rencor Tú dices Un amor Un amor Saldré a buscar Sin más canciones Para reflexionar Un amor Que no me prima Y que me llene De felicidad Sabes cuánto te ama Sin más que hablar Sola y enamorada Que sonríes o te vas Un amor Un amor Que no se olvida Es un amor Hacia la eternidad Hacia la eternidad Y con todo mi corazón Para ver Gonzalo Y Chiquiti Si quieres Mi amor Yo me voy Si buscas amor Yo me voy ¿A dónde está mi corazón? ¿A dónde está mi corazón? El calzado del amor ¡Oh no! Yo sé muy bien Que para mí Eres mi sueño Mi fantasía Nadie es sin ti Sabes tan solo disfrutar Del mar del viento De las flores del jardín ¡Weah! Si quieres Mi amor Yo me voy Si buscas amor Yo me voy Si buscas amor Yo me voy Mi amor Yo me voy Un recycling Nos rejection Por favor El Amén 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 Yo me voy Gracias. 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 Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa adora sentimientos, que respiras, tienes que comprender que no puse tus miedos, donde están guardados y que no podré quitármelo, si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente, quiero que me trates suavemente, te comportas de acuerdo con lo que dicta cada momento. Y esta constancia no es algo heroico, es más bien algo enfermo. Gracias. 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 Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. bendita sea tu presencia bendita sea tu presencia bendito Dios por encontrarlos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino bendita la luz bendita la luz de tu mirada bendita la luz de tu mirada bendita la luz 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 bend Pico, pico y pala, pico y pala, Luti querido Hoy desperté con un montón de marcas en mi piel Alguien por la noche me la dejó Quiero saber si esta fue la magia de tus labios Hay perfume de mujer frotado a ti El conjuro de un cuento de amor ya me atrapó, lo puedo sentir Y por las noches puedo sentir su calor Su dulce magia me hace perder la razón Y de mis sueños creo que un día escapó Para esconderse dentro de mi corazón Los del fuego Te busco entre mi lado y no se que hacer Para remediar el mal Perdimos por no querer cambiar El sol desata una guerra entre los dos Porque ya no brilla más Se apaga cuando vos me miras Nada que hablar, ni para hablar Te vas a odiar, te voy a amar El ruido mató el silencio Mi cuerpo mataba tu ansiedad Quiero saber, quiero saber A donde vas, a donde estas Te busco en mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar A donde vas, a donde estas Te busco en mi lado sin pensar Te busco en mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar Pico, 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 pico y para Una tipa rapaz Como te gustabas Esa tipa vino a consolarte Un poco de amor francés No muerde Su lengua no No es sincera Pero le gusta oírla Es una linda reacción Con un defecto Con un odor Y es un tonto Que no se mezcla solo Quieres y quieres más Ya no le engatuzas Es una copa De lo mejor Cuando se ríe Lujo es vulgaridad Me dijo Y me conquistó Esa miel No comen las hormigas Cuando estoy De buen humor Me atrapan tus labios Sin saber No sé qué hacer Cómo escapar Si a mi lado tú estás Por favor Negra no llores No llores Por mi amor Por favor Nena no llores No llores Por mi amor Y conmigo Pingo, pingo, pingo Y con la luz Mi querido Si una mujer se acerca a mí No puedo decir Y que no me enví Soy así Soy así Sin más que hablar Me quiero escapar Que es el amor Recuerdo tus labios Me voy y te extraño Cuando vuelo Me quiero ir Tu amor me condena No vale la pena Ahora y por siempre Tengo mucho cariño Para Wilde y Villa Domingo Locos, fantasmas Negra no llores No llores Por mi amor Por favor Nena no llores No llores Por mi amor Negra no llores No llores Por mi amor Por favor Nena no llores No llores Por mi amor Gracias por ver el video